A continuación, le voy a ceder la palabra a Román Meyer, quien nos acompaña todos los martes, no sé si lo habrán notado, pero ha estado con nosotros los martes acompañándonos, presentándonos los programas que tiene Sedatu y cómo se va desde la perspectiva que ellos tienen de territorio organizando la política pública. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Como bien comentaba aquí la secretaria, todos los martes estamos presentando los avances y de qué consiste el programa de mejoramiento urbano. Ya el presidente de la República señalaba cabalmente que va a haber una ampliación del programa, que vamos a realizar un conjunto de intervenciones con un enfoque de activar la economía. Recordemos que el punto central, los puntos centrales del programa son dos. Uno, una reactivación económica a través de fomentar la construcción en infraestructura pública localizada en los barrios, en las colonias de mayor marginación y necesidades a nivel nacional. Entonces, esos son los objetivos, una inversión pública, generar empleos y obviamente el bienestar. Son cuatro componentes el programa, tres principalmente, la parte de mejoramiento integral de barrios, vivienda, regularización, que fue, digamos, la semana pasada estuvo, vimos aquí presentando el tema de regularización. Y ahora un tema muy particular, que es la parte del ordenamiento territorial. Siguiente lámina, por favor. Este es, digamos, el conjunto de acciones que vamos a realizar ya este año, que vamos ya a empezar a hacer las obras y las acciones de mejoramiento de vivienda, regularización. Son 85 municipios, es un total de 30 mil millones de pesos que se van a inyectar a las economías locales en estas ciudades, en estos municipios. Se va a activar la economía, se van a contratar mano de obra para lo que corresponde obra pública y esto va a beneficiar a una población, digamos, en estos municipios de 22 millones de personas. Siguiente lámina. Vamos a tocar un tema muy particular que estamos haciendo en el gobierno federal. Estamos, digamos, uniendo los mecanismos de coordinación entre proyectos regionales, llámese el Tren Maya, llámese el Proyecto del Istmo o llámese el Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cómo lo estamos fortaleciendo? Uno, a través de intervenciones en las periferias, en las inmediaciones del aeropuerto, mejorar la calidad de vida de los habitantes que actualmente ya están, digamos, viviendo en estas comunidades, en estos municipios. Vamos ahorita a profundizar. Son estos los municipios inmediatos donde el programa va a concentrarse. Concentrarse, pero a su vez, y cedo la palabra al doctor Fajardo, para que pueda hacer una exposición del trabajo de ordenamiento del territorio. Esto quiere decir cómo los gobiernos municipales, cómo el gobierno, los gobiernos estatales, lo estamos poniendo de acuerdo para que la planeación a futuro de las inversiones en infraestructura estén armonizadas. Que no sea, digamos, un crecimiento descontrolado en la zona. Entonces, pues muchísimas gracias y le cedo la palabra al doctor Fajardo. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar este instrumento de planeación que se ha realizado por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo central es que un megaproyecto como este, el del aeropuerto de Santa Lucía, venga a generar un crecimiento urbano en el entorno que sea armónico, que beneficie a la población. ¿Cómo se hace para que un proyecto de esta enorme magnitud que llega a una zona de la Ciudad de México, que de por sí está teniendo un crecimiento urbano muy grande y muy desordenado, venga a generar beneficio principalmente a la población del entorno? Quiero empezar con un contraste. ¿Qué pasaba en el proyecto del aeropuerto de Texcoco? ¿Qué quedó alrededor? Quedaron las minas abiertas, las minas de materiales, quedó contaminación, quedó especulación en los terrenos sagrarios, quedó prácticamente desolación en el entorno. Ahora, justamente la CEDATU participa en distintas mesas, apoyando a la Secretaría de Gobernación para remediar todo eso que se realizó. Aquí, en contraste, lo que se está planteando es un programa que venga por anticipado a realizar planeación. La planeación, en realidad, lo que viene es a beneficiar a las personas que son más desfavorecidas. La planeación, en esta visión que tenemos en este gobierno, es una planeación que favorece a los más desfavorecidos. Un mundo donde no hay planeación, ¿quién gana? El que tiene más dinero, el que especula más con la tierra, el que puede llegar y abusar del campesino, que, por ejemplo, tiene su tierra agrícola y vienen a comprársela muy barato para generar ahí una enorme unidad habitacional. Esta información que se tiene es el diagnóstico de la zona. Estamos hablando de los ocho municipios que están en el entorno de Santa Lucía. A diez kilómetros del aeropuerto están estos ocho municipios que conforman el área de este programa territorial operativo que el día de hoy presentamos. En esa área habitan un millón seiscientos mil habitantes. Esa es la población que hay. Es una zona que está creciendo más del doble que el resto del conjunto de la zona metropolitana. Está creciendo a 3.4 por ciento la tasa de crecimiento. Ahí también, de ese un millón seiscientos, más de seiscientos mil son personas que están en condición de pobreza. Estamos hablando, además, de quinientas noventa y ocho mil personas ocupadas. Pero hay un dato muy revelador. De esas cerca de seiscientos mil personas ocupadas, siete de cada diez personas no trabajan ahí, sino que tienen que trasladarse aquí a la Ciudad de México todos los días a trabajar. Estamos hablando, además, las consecuencias de este crecimiento. Estamos hablando de que esa población realiza hasta tres horas de tiempo de traslado de Santa Lucía para acá y de regreso, en unas vialidades, además, que están congestionadas. Hay ciento diecisiete mil viviendas abandonadas en esa zona. Es una zona, piensen en Tecámac, piensen en Zumpango, en esas zonas habitacionales grandes que se construyeron para vender casas baratas, pero que en realidad, por la distancia, quedan finalmente abandonadas. Estamos hablando también de un área sin planeación, prácticamente, sin planes de desarrollo urbano. Solamente hay seis, de los ocho hay seis, los seis están desactualizados y hay dos municipios que nunca han tenido un plan de desarrollo urbano. En este contexto, y bajo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Román Meyer suscribió hace un año un convenio con los dos gobernadores del Estado de México, del Estado de Hidalgo y con los ocho presidentes municipales. En conjunto, en este convenio, se trabajó también con la Sedena, se trabajó con Conagua, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la metodología que se implementó para realizar este documento, fue una metodología participativa, es decir, con los actores. No es posible ya realizar esa vieja planeación territorial que se destinaba dinero a un despacho para que desde lejos realizara la planeación. Aquí realizamos 40 visitas, todas las reuniones se realizaron municipio por municipio, 15 reuniones de un grupo de trabajo que se conformó, tuvimos talleres, es decir, todo el proceso se creó con los que van a tomar las decisiones, con los que conocen el territorio y en consulta con la población. ¿La que sigue? Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos? ¿Qué visión vimos? En conjunto se creó con los actores locales. En primer lugar, que el aeropuerto venga a generar empleos y oportunidades, en primer lugar favoreciendo al entorno inmediato, a estos ocho municipios del entorno de Santa Lucía. Estamos hablando de Zumpango, de Tecámac, de Tizayuca, de Jaltenco, de Tultitlán, de Tultepec, de Nextlalpan. Estamos hablando de estos municipios del entorno que requieren que sean los primeros beneficiados. Además, la idea es que sea una zona integrada. Actualmente, por ejemplo, de ir de Nextlalpan a Tecámac, se hace una hora de distancia, a pesar de estar apenas a unos kilómetros, porque no hay vialidades que conecten prácticamente estos municipios. Es una zona que requiere ser integrada como centro principal al aeropuerto, pero que en el entorno también haya movilidad eficiente, transporte público de calidad, que además se dé una ocupación urbana. Eso es para nosotros lo fundamental, que el crecimiento urbano se genere en las zonas más aptas, en donde hay más potencial. ¿Por qué? Porque están las vialidades, porque hay servicios, y no en aquellas zonas donde generalmente se había estado dando. El desarrollo urbano y territorial esté basado en la sustentabilidad ambiental, es un principio fundamental. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema, y además el tema de la planeación, y que permanezca una coordinación entre estos ocho municipios y los gobiernos. La que sigue. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el aeropuerto? En este entorno llega el aeropuerto de Santa Lucía, y se tiene programado, esta es información que nos proporcionó la Sedena, se tiene programado que vaya creciendo el número de empleos directos, de 16 mil 688 al arranque, en el año 2022, hasta llegar a más de 80 mil empleos directos. Pero ya considerando los empleos indirectos, suman 250 mil empleos que se van a generar. Eso implica un crecimiento poblacional ahí, de 600 mil personas adicionales a la zona, que además se agrega a un crecimiento tendencial, ya decía que es una zona que está creciendo, se espera un crecimiento de más de un millón de habitantes en esa región. La que sigue. Ante esto, bueno, pues el programa lo que determina es cuánto suelo se va a requerir. Se está planteando que se va a requerir 6 mil 126 hectáreas, que actualmente no están urbanizadas, y que ahora van a tener que ser ocupadas en qué, en vivienda, en industria, en comercio, servicios, en espacios para recreación. La que sigue. Igualmente, se está estimando que se va a requerir en esa zona 245 mil nuevas viviendas. Estamos considerando además su distribución por el tipo de vivienda económica, popular, tradicional, media, residencial. Ahí vienen las gráficas en ese crecimiento. Como lo decía, es paulatino y vinculado al crecimiento y operación del propio aeropuerto. La que sigue. Bueno, este es, digamos, el resumen de lo que hemos trabajado. En este mapa se puede ver en color más oscuro la estrategia de recuperación de viviendas, porque eso es lo primero que hay que hacer. Recuperar las viviendas abandonadas, esas 117 mil darían cabida a 441 mil nuevos habitantes. Adicionalmente, hay muchos vacíos urbanos, hay espacios en las ciudades, mucho lote baldío que bien pudiera ser aprovechado. Y esta es nuestra segunda estrategia, especialmente los que están mejor posicionados, mejor localizados. En tercer lugar, reservas urbanas. Se están identificando en naranja los mejores terrenos que están mejor ubicados. Y finalmente, las reservas urbanas, donde pudiera ser en el largo plazo ser ocupadas. La que sigue. Este es prácticamente la última lámina, pero es para nosotros lo más importante, determinar dónde sí puede crecer, porque hay condiciones de crecimiento donde sí se puede urbanizar y dónde no se debe de urbanizar. ¿Qué áreas se deben de preservar? ¿A qué me refiero? Se han determinado las áreas agrícolas de alta productividad, se tienen que mantener. Hay una zona de recarga del acuífero, agua que consume la Ciudad de México, hay pozos allá que vienen y surten agua desde allá y tienen que preservarse. Sobre todo áreas de riego, de alta productividad que existen en estos municipios, deben de convivir armónicamente con el nuevo desarrollo urbano. Es también las áreas que están donde sí, pues donde está más infraestructura, donde están hospitales, donde hay escuelas. Se ha determinado también el tema del balance hídrico. En el programa territorial operativo se consideran las obras que van a venir a surtir agua al aeropuerto y cómo esas obras van a traer en realidad más agua que la que necesita el aeropuerto y cómo esa agua va a venir a mejorar las condiciones de consumo de agua de todos los municipios del entorno. Además, el tema del transporte público, la estructura vial, se están planteando, vialidades al interior que conecten, recuperación de vivienda abandonada y finalmente, pues todo ese tema de considerar el aeropuerto como el impulsor de la economía de la región. Que los empleos funcionen para la gente que vive ahí, que ya no tenga que trasladarse tanto hacia la Ciudad de México, sino que ahí tengan las mejores oportunidades de desarrollo. La que sigue. Bueno, finalmente, les platico que el programa territorial operativo tiene una visión integral, decimos sistémica, porque identifica de cada uno de estos componentes, hace un diagnóstico y estrategias específicas. Son dos documentos, es un documento resumen de 200 cuartillas y un documento amplio de más de 500 cuartillas que lo pueden consultar. Está ya subido a la página en www.gob.mx.cedatu, lo pueden ahí consultar y considera cada uno de estos componentes en su diagnóstico, en sus propuestas específicas. Eso sería. Doctor Fajardo, muchas gracias. Suena un programa interesantísimo y no solamente interesantísimo, sino que la construcción del aeropuerto finalmente organizada en su entorno y con una visión de futuro. Realmente emociona mucho este programa y que este acompañamiento que hacen a la construcción de Santa Lucía le va a agregar un valor que va a ser su distintivo, estoy segura.